bueno aquí de venezuela para ecuador un beso grandote para esta familia bella este un año y unos meses bueno me vine porque vine a visitar a una hija que tengo un nieto ecuatoriano aquí también y nos agarró esto y no podemos salir ahorita de aquí me quedé con mi esposa y la hija mía y el hielo mío que es el médico ecuatoriano y no puede salir no podemos salir de broma salgo vende unos arroz con leche y me cuido mucho a tu venezolano pero recién no tiene ya como cinco años que la conocían y se vino tu hija para acá y el hombre la conquistó y qué tal se porta desde lo mejor ese yo creo que uno de los yernos que nosotros lo queremos igualito como a todos los hijos de los otros pueblos que nosotros queremos los yernos así como como el arroz con leche y el arroz con el que si no le gusta no se le cobra tampoco ya me queda un solo arroz con leche si no le gusta no se le cobra y cuánto vale cuesta un dólar para ustedes para que vayan y espero pero en venezuela porque venezuela es bella y nosotros que no voy a ir para allá a mí me gusta ecuador no pero tú tienes que ir para hoy no tiene cuchara si ya te la doy a ver el arroz con leche y hoy porque casi una de la única persona que vende esto aquí la única persona y por eso le digo que si no le gusta no se le cobra y así que tiempo vende arroz con leche tengo ya tiempo y en venezuela esto se vende bueno como vende como ustedes vende el arroz aquí bastante bien porque conocido bastante gente buena si se vende si se vende hay personas que abran los equipos va a probar hay personas que me quieren mucho porque la idea no es trabajar si no sabes trabajar que le gusta la gente el arroz con leche el venezolano está bueno por aquí por los amarillos por la primera de mayo por ahí estamos en el número de teléfono no tiene mi esposa yo si no cargó teléfono la que la carga mi esposa no tenga teléfono yo creo que su mujer lo manda a usted no eso sí que en venezuela manda la mujer no el hombre y aquí no aquí también tiene que mandar la mujer porque a veces la mujer quieren la quieren pisotear y eso es malo la mujer hay que tratar a que le gusta que lo piso que no tampoco lo pisotean a nosotros pero nos tratamos bastante bien no la llevamos muy bien a tener lo que sucede a su mujer no ni ella a mí mándale un saludo como se llama la señora hola isa quizá saludo para ti un beso grandote que te lo merece te quiero mucho o está bueno el arroz con leche gracias está bueno está rico dice que yo digo la gente que si no le gustan los electores está bueno gracias muchas gracias